No fui yo quien ordenó que entraran, yo no tengo esa autoridad, yo hice una sugerencia, fue el Capitán Bullock ¿Cómo encontró el valor de entrar y salvar a todas esas personas? Si Pig está viendo, la policía de Gotham te va a atrapar Esas fueron las palabras del detective Gordon acerca del caso del profesor Pig Bien, bien hecho Gordon Dicen que Patel vivirá Te felicito Jim, eres un héroe Yo vi quien le disparó a otro oficial Habla Gordon Guau, estuviste increíble Ah, tenía razón sobre ti Tú eres de los que llevan las cosas a cabo Jim Gordon Ah, y esas cosas que quieres lograr Pues... Son las mismas cosas que yo quiero Solo si quieres estar en prisión el resto de tu vida Ay, no seas tan malo Voy a encontrarte Oh, espero que lo hagas Porque quiero agradecerte en carne y hueso Porque lo que dijiste sobre la corrupción en Gotham De lo alto a lo bajo, una excelente frase Bueno, me dio una idea El siguiente paso en mi plan Es una saga Es algo épico Ah, es un espectáculo Y tú eres mi musa, Jimmy Gordon Te veré pronto Vaya Creo que Gordon tenía razón Debido El segundo es mi marca No